Hola, me llamo Sabrina y soy italiana. En 2018 estuve de Erasmus en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, en Pamplona, y en particular en el departamento de jazz, canto jazz. Es decir, fue una experiencia única. Tuve la oportunidad de trabajar con profesores de altísimo nivel y estudiar en un entorno muy estimulante. Recuerdo con cariño a mis compañeros de curso que me hicieron sentir a gusto desde el primer momento y con los que sigo en contacto. Se establecieron vínculos duraderos en el tiempo. El Conservatorio de Música de Navarra también fue fundamental para mi proyecto final de carrera. Pude beneficiarme de la colaboración de Teresa Luján, maravillosa profesora de canto, a la que entrevisté para mi proyecto y que fue una maravillosa fuente de información y de inspiración para mí. Además, fue una gran emoción verla participar en mi final de carrera que fue en línea. Y también pude cantar uno de los maravillosos temas compuesto por el profesor Iñaki Ascunce sobre la letra del poeta García Lorca. Fue una emoción increíble. En fin, la estancia en Pamplona en el Conservatorio Superior de Música de Navarra me hizo crecer humana y artísticamente. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, porque realmente merece la pena. Hola a todos, yo soy Garasi Petri Irena, alumna de trombón jazz. Este año no estoy cursando en Pamplona, sino en Austria. También un buen conservatorio de jazz. Y eso, la verdad, que también a nivel personal y musicalmente es muy bueno para desarrollarse así mismo. Y nada, espero que cuando este virus se termine, os aseguro que habrá ians. Un fuerte abrazo a todos. ¡Adiós! Es la música y personalidad, con confianza en el mundo. Y bueno, ari esker, y en la iglesia de la iglesia, master bat, y en la iglesia de Groningen. Y bueno, en la iglesia de Groningen. Y bueno, no es una experiencia positiva. Y bueno, en la pandemia, y bueno, disfrutando. Gracias.